¡Qué macabrón está todo! ¡Qué bárbaro! Buenos días a todos de una persona fracasada y abatida que no pudo conseguir unos boletos para un concierto. Pues es que está cañón conseguir esos... 64 mil, para los que no sepan, Adele va a tener un concierto el 2 de junio. Julio, julio, el 2 de julio del 2022, en Londres. A las 10 de la mañana de Londres, 4 de la mañana de México, se abría la preventa, entré en punto y ya había 64 mil personas esperando. Eso está macabrón. Macabrón, sí. Eso está muy macabrón. Y macabrón es poder conseguir los boletos. Eso sí va a estar más macabrón. No tenemos ningún... Pues no hay posibilidades. Tengo un amigo que vive allá igual con él, no sé, ya, no sé. Pero bueno, vámonos a lo macabrón porque tú me dirás algo, si estoy o no en lo cierto. No hay cosa más satisfactoria y más morbosa que correr cuando los vecinos están peleando. Como que quieres escuchar así de por qué se están peleando esta pareja otra vez. Yo tuve unos vecinos que les di una temporadita de pelearse cada noche y más o menos, pues así se ve uno. Y luego quieres salir como a defender. ¿Le llamaré a la patrulla o qué? Sí, sí, sí. Pues así todos cuando escuchamos a los vecinos pelear. Está increíble. Pero ve el de en medio, yo soy el de en medio. ¿Qué siguen? Esto es cierto, es que está increíble. Es de la tensión. Están atentos a ver qué. Porque aparte cuando quieres escuchar, te quedas inmóvil como si... A mí me encanta. Ayer no dijimos para nada el a mí me encanta. No, ya sé. Pero bueno, vamos a retomar el a mí me encanta. Esto que le pasó al ministro español de Inclusión, Seguridad y Migraciones, nos pasa a todos en la fiesta a las cuatro de la mañana. Nos ha pasado. A ti y a mí nos ha pasado. Y a muchos que nos están viendo. Y por... Quiten la pleca, quiten la pleca. El punto de partida. El punto de partida... El punto de partida no es un punto de partida. Ah, esto no es. Pensó que era el vaso. ¡No! ¡No! Estoy en un cosito. Mucho olvidado. ¡Ay, está increíble! Está bien, está bien. Eso sí me puso de muy buenas. Y la risa de él me pone de muy buena. Y cuando sacó de... ¡Ah, no! ¡Esto no es el vaso! No, era para ponerlo. Pues sí, era el portavasos. A ver, otra vez. Sí, por favor, por favor, vale la pena. Y por... El punto de partida. El punto de partida... El punto de partida no es un punto de partida. Ah, esto no es. Me parecía complejo. Ahora tengo un problema. Ahora tengo un problema. Pues sí, ahora no te pongo el vaso. Me gustó. Ay, me cayó muy bien la verdad. Me cayó muy bien. Bueno, y luego, ¿qué hace uno cuando está estudiando algo? Pues se agarra de conejillos de indias al familiar, al amigo. Lo malo es que ella está estudiando enfermería y agarró al primo para sus prácticas y como que no salió tan bien la cosa. Uy, ¿qué le hizo? No, pues, ¿qué no le hizo? Es la música, la canción del Padre Nuestro. Camisa de abajo se está en la... ¿Ves? No. ¿Qué le hizo? Provoca. Camisa de abajo se está en la... Tratando de canalizar al primo. No, 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 no. Esas son las cosas que le hace uno a los primos. Pues sí. La verdad. Y ya viene Halloween. Ya viene Halloween. Ya tenemos nuestros disfraces, ¿acuerdas? Ah, sí, es cierto. Ya tenemos nuestros disfraces. Uy, de eso tengo un chisme. Pero ahorita que estoy aquí... Están todos en saga, ¿eh? Por supuesto, están sus disfraces, porque no sé qué pasa. Yo sí tengo a mi Merlina. ¿Ustedes tienen al suyo? ¿Su disfrace lo llevaron? Sí, todos. ¿Todos? Todos nos los llevamos. Ah, entonces me mandó más. Bueno, y luego hay más disfraces. De hecho, luego preguntó que si los tenías todos. Ah, bueno, pues están en saga. Ya. Bueno, pues si necesitan ideas para un buen disfraz de Halloween, este es el mejor. A ver. ¡Está increíble! ¡No! ¡Está increíble! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, está increíble! Bueno, ¿y quieres otro fail que tiene que ver con agua, como la del ministro español? A ver, sí, sí, sí. Es que a esta mujer, pues se le olvidó que solo uno ha podido caminar en el agua. Pues sí. Solo uno. Ni siquiera nos consta, pero solo uno ha podido. No, es el del mar muerto. Exactamente, pero mira nomás. ¡Sola, sola, sola! ¡No, no, no! ¡No! 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 Pues es que hice paso al vacío. Estaba del mismo color. Por favor. No, no, no. Pues sí, pobre. Fail, fail. ¡Ay! Pobre, pobre. ¿Quieren uno más? La que sigue, por favor. Ah, ya me echaron en la que sigue. El que sigue, por favor. El que sigue, por favor. ¡Hora! ¡Hora! ¡Gracias!